De la misma manera, estuvimos con el candidato a la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo, empresario Quique Hildebrandt, a quien vimos visiblemente con problemas de salud. Sin embargo, anteponiendo los malestares físicos, llegó hasta el desayuno electoral, convocado por el ahora virtual gobernador regional de San Mardín, empresario Walter Grundel Jiménez. Buenos días, amigos, y buenos días a toda la audiencia. De verdad, estamos acá con todo el ánimo, acompañando a nuestro futuro gobernador regional, el señor Walter Grundel, y a compartir este desayuno. ¿Con qué ministra desayuno de acá? Bueno, viene con mis dos coordinadores, mi esposa, acompañado esta mañana para compartir este desayuno electoral. ¿Cómo están las expectativas? Bien, ahí vamos positivamente, y solamente diciendo que hoy es una fiesta democrática, en donde toda la población de periodo que ya pude a cumplir con este deber civil. ¿Qué decirle a la población moralista? Bueno, que todos se vayan hoy día a emitir su voto, y esperamos que todos vayan con esa mente positiva, que el cambio tiene que llegar. Muchas gracias, don Rufino. Ahí está el señor Rufino. Vamos a conversar un ratito con el candidato a consejero de la provincia, o de la región San Martín, Jorge Corzo. Jorge Corzo, estamos en directo. Coméntenos cómo van las expectativas en estas elecciones, y un compartir, un desayuno con Walter Grundel. Sí, ¿cómo están, mi estimado Guti? Buenos días a todos. Bueno, con las expectativas positivas, ya llegamos al día de, esperando que la población acuda con tiempo y con responsabilidad a emitir su voto. Bueno, el día de hoy, pues, como muchos años, como todos los domingos, con Walter Grundel siempre viniendo a tomar un cal de gallina, los domingos muy tempranos. ¿Quiénes están acompañando este? Bueno, Minutos después, en compañía del mismo Walter Grundel, llegó a su local de votación, en la institución educativa, Cleofe Arevalo del Águila. Esta va a ser una foto de portada en esta hora de la mañana, con respaldo del próximo gobernador, Walter Grundel Jiménez, al próximo alcalde del distrito, Valdino Quique Gildebrandt. ¿Dónde es su mesa, don Quique? ¿No te dijeron ahí dónde era? ¿No te dijeron ahí dónde era? El señor Quique Gildebrandt está buscando en este momento su número de mes. El listado que se encuentra en el padrón. Ingresa en estos instantes el señor Gildebrandt a emitir su voto en la mesa 074-197. Gildebrandt, ¡Gracias! Y el que gana es la banda La banda va a ganar Señor Kike Gilebra Ha venido a respaldar la población Y los simpatizantes Al parecer Quieren el gran cambio ya en el distrito De la banda de Chircayo Ahora es cuando amigos Tenemos que trabajar a favor de la banda de Chircayo Como un solo puño Y vamos a hacer que la banda Subique un buen sitial y desarrollo Gracias Un llamado a la población Que todavía no ha hecho Un voto irresponsable Ahora es cuando la banda Toda la banda va a votar Ahora donde se traslada A la oficina Ahí va a esperar este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!